Vale, un segundito que... A ver, son el lunes, a esta hora, a este momento... ¿Me da un segundito? Para confirmar unas cosas en mis notas. Sí, ¿no? 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 Me quedaba pensando un momento y me asustaba cuando se viste así todo alrededor. Me come la... Pfff... A ver... A ver... No te preocupes. Tú y yo tenemos que hablar cosas. ¿Qué hacer? Ah, pensaba que me dices a mí y dijo, ¿qué he hecho ya? Ah, no, tú y yo ya hablaremos después, no te preocupes. ¿Pero qué he hecho ya? Sí, es cierto, sí, sí. No, no, no. No, no, no. Venga, hombres. Allí. Bueno, vale. Tomás, nos ha tocado. Hola, con el timonelo. No te hago compañía... En fin, no te preocupes. Sí, sí. Haja... Hoy limpié el motor del barco para esto, así que... Qué bien funciona esto, eh, el barco de las narices... Sí... Este tipo de mecanismos ya se usaba en tren, pero el problema del tren es que no hay agua y tienes que estar constantemente alimentándolo de agua de alguna manera. Sí, pero imagínate, no sé, un automóvil. Londres ya los estaban usando, por lo que escuché. Sí, pero en plan, un automóvil con un motor de estos. Con la chimnea. En plan, con... Bueno, con el mismo sistema que el vasito. Sí, sí, con el sistema de agua. O sea, no sería tan, tan, tan rápido que un caballo, un caballo de pura sangre, pero... No, pero tendrías prácticamente el combustible infinito, depende de la zona. Sí, porque no le tienes que dar de comer, le tienes que dar agua. Exacto. Y el agua es... Con luces cerca de los ríos y listos. Sí, manejas cerca de los ríos. Pero bueno, y depende de donde estés, gratis. Lo bueno que tiene nuestro camino es que nosotros mueren que estén muy bien. Lo bueno que tiene el camino de ellos es que mueren... Segura es la posición en la que estamos, y luego seguramente... Bueno, ¿y qué se cuenta? Pues... Pues... Hoy he... Tomado un... Pura sangre... Súper bonito... Me he quedado pobre... Pero ahora tengo un pura sangre... Nada, me avisó, me ganándoles un telegrama para ir a hacer cazas de comprensas y ya te ganas ahí un dinero. Pues escúchame, a punto de estado hoy, ¿eh? Porque he ido todo el día con... En total, banco y... Y en mano... 10 dólares y da gracias. Yo estuve así allí. Ahí lo solucioné en nada. Cazas de comprensas... Vendiendo carne a Don Chilo. Haciendo un poco de reparto. Y claro, los dos son los que me conté con la piel en muy buen estado. Ah, sí, y mi energía. Que me da muy la presencia. Pagan bien por la piel. Se nota que la necesitan por construcción, ¿no? Sí. Me relaja estos viejecitos. Hombre, después de todo esto, merece la pena. Ah, sí. Luego me da una paliza de vía y luego... Pero bueno, hay que aprender a defenderse. ¿Quién no te dice que el día de mañana...? Sladen, digamos. ¡Prohibiendo las aguas! A la puña. ¿En este nuestro país? Yo creo que antes prohíben beber agua que las armas. Ah, bueno. Que sí, tomas. ¿Me tomaré esa fuma? Sí. ¿Qué? Que ha dicho el tema, en plan broma, en plan... Lo de defenderse a puñetazos por si algún día prohíben las armas. Y digo, en este nuestro país prohíben antes beber agua que las armas. Ya ves. Prohíben antes la comida que quitar las armas. No, no, no. No, no. No, no. No, no. En mi hogar hubo una época que prohibían las armas. Y al final se ha repetido porque mataban más con las manos que con las armas. No, 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 no. No, no. Por eso no. No, no. No. Yo no. obligado a estar capturado y pelear la cincha por el o sea fue apuesta este y yo nos salimos hablando de puñetazos a todos la verdad es que te acuerdas ese capitán pero tú, vosotros dos que han hecho me acuerdo de bastantes cosas a decir verdad o esa vez en esa taberna cuando fuimos a buscar al al tipejo este que robaba todo el gasto dinero a mí a día de hoy me sigue diviendo el dinero de hecho le debía todo creo que le debía toda la orden en TEA casi al final que pasó con esa persona bueno se hizo banquero hija le pita le pegaba más a su surero no ya pero a su hermano estuvo devolviendo el dinero con un escudo lo dicho un surero que le mueve Y ya está. 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 Yo creo que estoy diciendo de investigar los dos. A ver si entro los dos. Entonces ¿qué te parece? Eso o vamos directamente al desierto. Y si necesito dinero te lo quito a ti. Pues a ver te digo cuanto llevo encima. Eh... Yo te digo lo que llevo. Honia. whoopsya Yo $230. Soy rico, soy rico, tengo veinte dolares, hay que hacerlo a la vez para guardar recuerdo en la memoria, venga, una, dos y tres, eso da a la vez, eso, escúchame, en mis ojos Casi ha sido la vez. ¿En serio? Bueno, vale. Ya, ya te, ya te, ya te, ya te, ya te, ya te... Uy, mira el amanecer. Uy, se me acaba de ocurrir una cosa. Crúzate conmigo. O sea, buen...